Últimamente se habla mucho de la inteligencia artificial, para mí es algo que me fascina porque cada vez estamos haciendo más avances y creo sinceramente que puede ser un motor de oportunidades de negocio increíbles, así que en este vídeo vamos a ver un poco cuáles van a ser las salidas a nivel empresarial, ya sabes, nos vemos al final del vídeo, vamos allá. Todos hemos oído hablar sobre los grandes avances tecnológicos que estamos viviendo, cada poco tiempo salen nuevas funciones de la realidad aumentada, los coches eléctricos y smartphones cada vez más potentes, pero nada de esto es demasiado nuevo, ¿verdad? Lo cierto es que las empresas y los centros de investigación más punteros del mundo están desarrollando una tecnología que va a revolucionarlo todo, nuestra forma de vivir, de trabajar e incluso de interaccionar con los demás. Bienvenido a la segunda era de la inteligencia artificial. El término de inteligencia artificial fue acuñado en 1956 por John McCarthy, que la definió como la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes. Desde la antigüedad los seres humanos hemos estado diseñando máquinas que fueran autónomas y nos facilitasen la vida, como el arado o la máquina de vapor. Sin embargo, cuando hoy hablamos de inteligencia artificial nos estamos refiriendo al conocido machine learning, el aprendizaje automático de máquinas. El machine learning lleva desarrollándose desde los años 50, pero no ha sido hasta las décadas recientes que su evolución ha sido exponencial y todo el mundo quiere invertir y trabajar en ella. La razón de esto, simple, ahora tenemos en nuestras manos millones de datos. La inteligencia artificial funciona gracias a la base de datos con la que es alimentada, que luego le permitirá adivinar los nuevos estímulos a los que se enfrenta. Durante los últimos años hemos estado recolectando infinidades de datos, gracias a las ubicaciones de GPS, las fotos que subimos a nuestras redes sociales, nuestras transacciones, todo ello agrupados en lo que conocemos como Big Data. Y todos estos datos dan vida a nuestras máquinas. Con el machine learning las máquinas son capaces de seguir mejorando su rendimiento sin que haya humanos detrás explicándoles cómo solucionar una tarea, hasta el punto de que sean capaces de realizar tareas por ellas mismas. Pero las máquinas no buscan comprender cómo funciona nuestro cerebro, sino que solo imitan algunas de sus funciones. En la esfera de los negocios, la inteligencia artificial va a tener un gran impacto. Aunque muchas compañías alrededor del mundo ya la están utilizando, las oportunidades más grandes aún están a la espera de que emprendedores como tú las aprovechen. Los efectos de la inteligencia artificial van a ser ampliados durante la próxima década. Sectores como el transporte, la educación, las finanzas y cualquier otra industria cuyos procesos clave y modelos de negocio se puedan aprovechar de ella van a cambiar completamente. Sin embargo, la inteligencia artificial ha generado también muchas expectativas irreales con planes de negocio que no se sustentan en su desarrollo actual. Ahora vamos a ver qué puede hacer la inteligencia artificial a día de hoy. Durante los últimos años la inteligencia artificial ha hecho enormes avances en varias áreas, una de las cuales es la percepción y el reconocimiento. El reconocimiento de voz ha sido uno de los grandes logros en esta área. El asistente de Google es uno de los claros ejemplos de máquinas inteligentes, cada vez más sofisticadas y precisas. Pero más sorprendente aún puede resultar la conocida Alexa. El asistente de Amazon se está introduciendo en nuestras casas para facilitarnos la vida de una forma impresionante. Gracias al internet de las cosas y la tecnología 5G, máquinas como Alexa son capaces de automatizar las tareas del hogar en nuestras viviendas, incluso de hacernos la compra por nosotros. Pero el reconocimiento de voz no se queda ahí. Para los creadores de contenido, la posibilidad de escribir dictando simplemente a una máquina en voz alta ya es una realidad. Un estudio llevado a cabo por científicos computacionales de la Universidad de Stanford encontró que el reconocimiento de voz es ahora tres veces más veloz que teclear un teléfono. Además, la tasa de error de las máquinas al escribir ha descendido de un 8,5% a un 4,9% en tan solamente dos años, casi por debajo de la tasa media de error humano. Sin embargo, la percepción de las máquinas no se limita a la voz, sino que el reconocimiento de imágenes ha sido otro de los grandes logros de este campo. ¿Te has dado cuenta de que Facebook es capaz ahora de reconocer las fotos en las que salen tus amigos para que los etiquetes? No es de extrañar si piensas en la enorme base de datos que el gigante de las redes sociales ha ido acumulando durante todos estos años. Pero más sorprendente sea quizás el caso de los coches autónomos, una tecnología que va a revolucionar por completo el sector del transporte en los próximos años. Como inteligencia artificial, los coches autónomos han sido alimentados con multitud de datos sobre la conducción en carretera. Millones de imágenes sobre peatones, obstáculos y otros coches que les permita identificarlos en la vida real y lograr la conducción más segura de la historia. Aunque más interesante quizás que los mismos coches autónomos sean las consecuencias de su circulación. ¿Qué sucederá cuando cualquier persona pueda ir en coche sin necesidad de saber conducir ni poseer el suyo propio? ¿Vivirán las personas en la ciudad o preferirán estar en las afueras? ¿Se acabará el negocio de las autoscuelas? Quizás hasta seamos capaces de crear nuevos servicios gracias a ello, nuevas propuestas de valor para el futuro. La segunda área en la que la inteligencia artificial ha conseguido grandes logros ha sido la de cognición y resolución de problemas. Las máquinas ya han sido capaces de vencer a los mejores jugadores de póker y ajedrez del mundo, logro que los expertos predijeron que tomaría una década más por lo menos. Por otro lado, los sistemas de seguridad cada vez son más potentes para detectar un malware o un virus, o incluso de prevenir el blanqueo de dinero en servicios como Paypal. Decenas de compañías están utilizando la inteligencia artificial para decidir qué transacciones realizar en la bolsa de Wall Street. Cada fluctuación es un nuevo dato que las máquinas tienen para ser más precisas en sus siguientes predicciones y lograr superar a los mejores brokers del mundo. Tiendas como Amazon están utilizando también la inteligencia artificial para optimizar el inventario y mejorar las recomendaciones de sus productos. De hecho, hace pocos meses que el gigante del comercio electrónico abrió la primera tienda física del mundo sin empleados. En esta tienda los compradores simplemente tenían que meter en una bolsa los productos que quisieran llevarse y una vez seleccionados simplemente salir de ella. En la salida había unos sensores que automáticamente detectaba qué producto se había llevado el cliente y al instante se realizaba un cobro a su tarjeta. La inteligencia artificial no solo está sustituyendo a los viejos algoritmos, sino que ahora son superiores en muchas tareas a los seres humanos. Son más rápidas resolviendo problemas y con una tasa de error significativamente más bajas que nosotros. Este es el ejemplo de empresas como Aptonomy y Sunbot, encargadas de crear estructuras de visión ultra precisas. Mediante la fabricación de drones son capaces de instalar sistemas de vigilancia y automatizar el trabajo de los guardias de seguridad. Pero, ¿qué hay de las emociones? Sorprendentemente, compañías de software como Afectiva están utilizando la inteligencia artificial para el reconocimiento de emociones como la alegría, la sorpresa o el enfado en personas. E incluso emociones ambiguas que, a los propios humanos, nos sería complicado de reconocer. En el campo de la medicina, las máquinas están también brillando por sus logros. Empresas como Enlític y otras muchas startups están utilizando esta tecnología para escanear imágenes médicas, ayudando enormemente en el diagnóstico de enfermedades como la neumonía o el cáncer. Pero si todas estas áreas son sorprendentes, hay una en concreto que lleva años desarrollándose y podría revolucionar lo que hasta ahora hemos conocido como inteligencia artificial. Este es el aprendizaje por refuerzo. Este particular tipo de aprendizaje se basa en dotar a las máquinas de motivación para lograr un objetivo. Los programadores especifican el estado actual del sistema y una meta a la que llegar, con una lista de acciones posibles y los elementos ambientales que facilitarán o dificultarán su desempeño. Las máquinas trabajan bien cuando los humanos especifican la meta y tienen que descubrir la forma de llegar hasta allí. Sin embargo, tienen problemas en decidir qué hacer cuando no tienen un objetivo, con lo que especificar la meta correcta es fundamental. Un ejemplo de aprendizaje por reforzamiento se encuentra en Microsoft, que ha utilizado la inteligencia artificial para aumentar el número de visitas a msn.com. En este conocido portal de noticias, el sistema es recompensado con una puntuación más alta cuantos más visitantes hagan clic en un link, lo que permite que la máquina automáticamente mejore los titulares. Pensemos que en el futuro van a ser necesarios muchos analistas de datos, científicos y expertos en Machine Learning para hacer frente a la nueva revolución tecnológica. Google, Amazon, Microsoft y otras compañías están compitiendo y experimentando por conseguir la mejor inteligencia artificial. El rendimiento de estas máquinas mejora cuantos más datos tengan, así que la compañía con más datos será la que acabe ganando. Bueno, espero que te haya gustado y hayas fluido un poco a nivel de ideas. La verdad es que yo estoy súper impaciente por ver qué más nuevas novedades van surgiendo. Y recuerdo una cosa, y es que no tienes por qué tú inventar la inteligencia artificial para poder construir una empresa, sino que muchas veces se usa como plataforma. Por ejemplo, cuando se inventó la App Store y el iPhone, eso es la plataforma donde luego se construyen cosas como Airbnb y Uber, que son empresas multimillonarias, así que súper atento a estos cambios. Y nada, recuerda que si te interesa el mundo del marketing digital tenemos al 50% de descuento todavía, creo que hoy es el último día, en nuestra plataforma de Emprende Aprendiendo, el curso de cómo poner anuncios en Facebook e Instagram, con mi bonus de Empieza tu negocio digital, que es súper interesante. Así que si quieres empezar a formarte en esos temas tienes el enlace en el primer comentario y en las tarjetas. Suscríbete para ver muchos más vídeos así y nos vemos en el siguiente. ¡Que vaya genial! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!